Anduvo Juan el Bautista En Judea y en el desierto Humildemente tenía De camello el vestimento Comía langostas y miel Predicó arrepentimiento Los enviados del Señor Humildemente anduvieron Predicando la palabra Y nunca nada tuvieron Pero ahora tenemos unos Que van detrás del dinero Generación de serpientes Quien los ha enseñado a huir De la ira venidera Que los vendrá a destruir Hagan pues sus frutos dignos Antes de que llegue el fin Ahora tenemos hermanos Que saben bien predicar Solo toman de la Biblia Lo que ganancia les da Y exprimen bien el rebaño En el nombre de Jehová Las zorras tienen majadas Y las aves tienen nidos Y el Hijo de Dios no tuvo Donde descansar tranquilo Pero algunos no entendemos Lo que en la Biblia nos dijo Lo que en la Biblia nos dijo Generación de serpientes Quien los ha enseñado a huir De la ira venidera Que los vendrá a destruir Hagan pues sus frutos dignos Antes de que llegue el fin El día que me vaya De aquí de esta vida Y mi corazón detenga su latir No quiero mirar los tristes Ni afligidos Tampoco fingiendo Que sufren por mi Las flores que traigan A mi sepultura De nada me sirven Pues no las veré Sus bellos colores Y suaves aromas Y suaves aromas Serán desperdicios Pues ya no estaré Porque estuve Porque estuve preso Y no me visitaron Cuando estuve enfermo Solo me miré Solo Jesucristo Al verme caído Extendió su mano Y de ella Y de ella me aferré Un saludo para el pastor Antonio Herrera De Ridley, California Adelante pastor Fueron muchos años Que estuve a su lado Y nunca tuvieron Y nunca tuvieron Y nunca tuvieron Tiempo para mi Cuando estuve en vida Nunca me quisieron Desprecios de insultos Solo recibí No crean que es reproche El que estoy haciendo Solamente quise El tiempo recordar Estaba pensando En el día tan bonito Cuando acepté a Cristo Y me dio libertad Porque estuve preso Y no me visitaron Cuando estuve enfermo Solo me miré Solo Jesucristo Al verme caído Extendió su mano Y de ella me aferré Me diste un manantial De bendiciones A cambio de lo mal Que te pagué Me diste lo que nunca imaginaba A cambio de eso Yo te desprecié Tú nunca me reprochas Mis errores Tampoco los favores Que me da Y siempre que me encuentro Atribulado Sonríes Y me vuelves A abrazar Mi vida Era triste Y amargada Cagaba Por el mundo Sin cesar Y nunca Por mi mente Me pasaba Que en Cristo Yo iba a hallar Felicidad Felicidad Y leana Y ni como negar Todas las bendiciones Que nuestro Dios Ha derramado En nuestro hogar Gracias Dios Por ser bueno Y por habernos bendecido Tanto en nuestros Treinta años De matrimonio Hoy miro que tú siempre me has querido Hoy miro que yo siempre te importe Dejaste tu corona ya en el cielo Por mi Por mi Para borrar el día Para borrar el día Que te negué Mi vida Era triste Y amargada Pagaba Por el mundo Sin cesar Y nunca Por mi mente Me pasaba Que en Cristo Yo iba a hallar Felicidad Y nunca Por mi mente Me pasaba Que en Cristo Yo iba a hallar Felicidad Me detuve frente al mar A contemplar su grandeza Las olas con su vaivén Presumían Presumían de su belleza Al viento Yo no miré Pero soplaba Con fuerza Que gigantesco es el mar Y que fuerte Sopla el viento Las arenas De la playa Valientes Van a su encuentro Ahí descansan Ahí descansan Las olas Que arrastradas Van del viento Las maravillas Del mar Del cielo Y su firmamento Los valles Y las montañas Las estaciones Del tiempo Todo es creación De Jehová Por Jesucristo Lo fue hecho Música Música Amigos Amigos que maravillas Las que Jehová nos ha dado Así llegó Jesucristo Para quitar el pecado Para quitar el pecado Solamente hay que aceptarlo Para llegar a ser salvo Música Amigo no tardes tanto El tiempo se acerca ya Si Cristo toca tu puerta Ábrele y déjalo Ábrele y déjalo entrar Para que mores con él Por toda la eternidad Música Las maravillas del mar Del cielo Y su firmamento Los valles Y las montañas Las estaciones Música Todo es creación De Jehová Por Jesucristo Fue hecho Música 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 Como en el tiempo pasado Cuando Pablo predicaba La iglesia de los corintios Dividida se encontraba Ahora en el tiempo presente También está separada Música 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 Las almas se están perdiendo Mientras que nos dividimos Dejemos de criticarnos Música Música Hermanos luchemos juntos Contra de nuestro enemigo Música Música Hoy se ve la indiferencia En el pueblo del Señor No nos vemos como hermanos No nos vemos con amor Y eso que hablamos en lenguas Y gritamos gloria a Dios Música Y el testimonio que damos No es algo muy envidiable El cristiano El cristiano ha permitido Que lo domine la carne Y el pecado lo miramos Como una cosa sociable Música Música Hermanos yo los exhorto En el nombre del Señor Vamos a unir nuestras fuerzas Y demos la gloria a Dios Y demos la gloria a Dios Cristo no está dividido Es mentira del traidor Música Música Hoy se ve la indiferencia En el pueblo del Señor No nos vemos como hermanos No nos vemos con amor Y eso que hablamos en lenguas Y gritamos gloria a Dios Música 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 Madre yo soy quien te llama Solo te quiero decir Música Que Cristo ha salvado mi alma Música Y que ya me arrepentí Música De todo el tiempo pasado Cuando yo te hice sufrir Música Música Recuerdo que me decías Música Que Cristo me iba a cambiar Música Que por mi estabas orando Música Y sin dejar de ayunar Música Yo contestaba grosero Música Que me dejaras en paz Música Música Sé que no he sido un buen hijo Que mucho te hice sufrir Música El recuerdo del pasado Música Atormenta mi existir Música Pero la gracia de Cristo Me ayuda a sobrevivir Música 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 Hoy que te tengo a mi lado Quiero pedirte perdón Música Sé bien que yo no merezco Música Que me tengas compasión Música Música Lo que por mi tu sufriste Lo que por mi tu sufriste Música No tiene comparación Música 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 Sé que no he sido un buen hijo Música Que mucho te hice sufrir Música 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 El recuerdo del pasado Música Atormenta mi existir Pero la gracia de Cristo Me ayuda a sobrevivir Música 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 Otra batalla más Música Que a tu lado yo he ganado Música Tu gracia y tu gran amor Música De tu siervo no has quitado Música Y aunque yo soy imperfecto Música Permaneces a mi lado Música 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 Que tu siempre me has querido Música Que para ti siempre soy Música Música Como niño consentido Música Música Y para que no tropieces Música 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 En las pruebas que he tenido Música 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 La promesa que me has dado Que nada me faltará Que el Padre que está en el cielo De todo me suplirá Solamente tú me pides Que sea fiel mi caminar En las pruebas que he tenido He salido vencedor Porque el escudo en mi vida Es Jesucristo el Señor Mis batallas he dejado En las manos del Creador Otra batalla más Otra batalla más Música Yo sé que el día que me muera A juicio seré llamado Pero eso no me preocupa Porque estoy justificado Para mí no habrá castigo Porque Cristo ya ha pagado Tal vez piensas que estoy loco O que me falta un tornillo Pero si estudias la Biblia Comprobarás lo que digo Verás que al Dios que yo sirvo No se lleva en el bolsillo Música Tú ya te sientes a salvo Cargando tu crucifijo Confiando en escapularios En imágenes y en ritos La tradición no te salva El que salva es Jesucristo Música Las salvaciones por gracia Y no por obras de humano Todo el que en Cristo confiare Nunca será avergonzado Las mandas que tú prometes No te darán resultado Música Te espero amigo querido Que esté aclarada tu duda Si no crees lo que te digo Escudriña la escritura Verás que Cristo ya viene Y yo estoy listo Aleluya Música Tú ya te sientes a salvo Cargando tu crucifijo Música Confiando en escapularios Música En imágenes y en ritos La tradición no te salva El que salva es Jesucristo Música Música Bien difícil que fue Pero ya estoy aquí Dándote gracia Dándote gracia Música Fue tan grande el dolor Y no guardo rencor Porque tú así lo quieres Música Tanto así me afectó El golpe que me dio El que vi como amigo Música Música Hablo mucho de mi Y mal nombre me dio Y aclama ser tu hijo Música Y me pregunto yo Si hablando estaré Album herido Música Con tus ojos en Dios Tengo aquel compasión Por Jesucristo Si el nos trajo hasta aquí Fue por su voluntad Y por su gracia Y al tiempo de el Todo lo aclarara Por su justicia Y victoriosos al fin Cantaremos allá Sus alabanzas Y una vez con Jesús Cantaremos allá Sus alabanzas Pastor Alfonso Un saludo para usted Y para toda su familia Pastor Que el Señor me lo bendiga Y siga adelante Todo lo que nos hagan a nosotros Se lo hacen a nuestro Señor Jesucristo Pastor Ánimo Música Si el nos trajo hasta aquí Fue por su voluntad Y por su gracia Y al tiempo de él Todo lo aclarará Por su justicia Y victoriosos al fin Cantaremos allá Sus alabanzas Y una vez con Jesús Cantaremos allá Sus alabanzas Música 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 Un hombre bueno y sencillo Lleno de misericordia Música Yo tengo como papá Para Cristo sea la gloria Porque hemos hallado gracia Al conocer su victoria Música Diariamente trabajó Para ganar el sustento Música Su pelo ya en blanqueció Por el transcurso del tiempo Sus pasos apresurados Hoy los da ya un poco lentos Música Papá te quiero decir Música Que para mi eres mi todo Música Y que estoy muy orgulloso Porque yo soy tu cachorro Música Los consejos que me das Los guardo como un tesoro Música El esfuerzo que tu hiciste Yo te quiero agradecer Música El cariño y la paciencia Con que me viste crecer Música Y cuando me equivocaba Me supiste comprender Música Solo recuerdos bonitos Yo tengo de ti papá Música No tengo de que quejarme Esa es la pura verdad A Cristo le doy la gloria Música Porque a mi lado tu estas Música Música Papá te quiero decir Música Que para mi eres mi todo Música Y que estoy muy orgulloso Porque yo soy tu cachorro Música Los consejos que me das Los guardo como un tesoro Música Música